Si quieres pásame su número y le maricupe explicarle paso a paso como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de que forma acariciarte Hola que tal amigos, espero que estén muy bien, yo soy Abraham Navarro y bienvenidos a otro video El día de hoy les voy a compartir el tutorial de una canción muy bonita que se dice que es el himno de las chivas Ya que esta canción el equipo la canta en los vestidores cada vez que tienen alguna victoria Esta canción se llama Te deseo lo mejor y es de Luis Coronel Si te gustó el video recuerda que me puedes apoyar mucho dejando tu like, comentando y compartiendo este video para que pueda llegar a más personas Si aún no has visto mis otros videos te invito a que los cheques porque puede haber uno que no hayas visto y te pueda servir Y también te invito a que te suscribas para que no te pierdas nuevo contenido Comenzamos con la canción Esta canción está en el tono de Sol Mayor Y para esta canción vamos a estar utilizando los acordes Sol Mayor Recon Séptima Do Mayor Si Menor Y Mi Menor Vamos a estar tocando un raseo que sería así Bajeo Primario Tu radio para abajo Bajeo Secundario Raseo para abajo Bajeo Primario Raseo para abajo Cuando toquemos el acorde de Sol Mayor damos el primer bajo en la sexta cuerda y el segundo bajo en la quinta cuerda Cuando toquemos el acorde de C7 el bajeo primario va a ser en la cuarta cuerda y el bajeo secundario en la quinta cuerda Cuando toquemos el acorde de Do Mayor vamos a dar el bajeo primario en la quinta cuerda y el bajeo secundario en la sexta cuerda levantando este dedo En Si Menor el bajeo primario en la quinta cuerda, bajeo secundario en la cuarta cuerda Y en Mi Menor el bajeo primario en la sexta cuerda, bajeo secundario en la quinta cuerda Comenzamos con la introducción de la canción haciendo un pequeño bajo que sería así Y vamos a entrar al acorde de Do Mayor Entonces comenzamos Sexta cuerda, tercer traste, tres veces Quinta cuerda al aire, tres veces Quinta cuerda, segundo traste, tres veces Y finalizamos con Quinta cuerda, tercer traste Que sería la entrada para Do Mayor De aquí de Do Mayor seguimos con el acorde de Recon Séptima Si menor Mi menor Do Mayor Recon Séptima Y Sol Mayor Y Sol Mayor Para la primera estrofa vamos a estar utilizando los acordes en este orden Sol Mayor Do Mayor Recon Séptima Sol Mayor Do Mayor Recon Séptima Mi menor Y Recon Séptima Entonces comenzamos en Sol Mayor Entonces comenzamos en Sol Mayor Hacemos el ratio que les dije al principio Después pasamos a Do Mayor pero aquí vamos a hacer algo diferente Comenzamos con Bajeo Primario Do Rasgo para abajo Pasamos al siguiente acorde de Recon Séptima De igual manera Bajeo Primario Do Rasgo para abajo Pasamos a Sol Mayor Hacemos el ratio normal Y otra vez en Do Mayor Bajeo Primario Do Rasgo para abajo Recon Séptima Bajeo Primario Do Rasgo para abajo Pasamos a Mi menor Hacemos el ratio normal Y en Recon Séptima otra vez El ratio normal Y quedaría así Te deseo lo mejor Que te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Continuamos con la segunda estrofa Y comenzamos con el acorde de Do Mayor Recon Séptima Si menor Mi menor Recon Séptima Y Sol Mayor En esta estrofa tocamos todo el tiempo El mismo ratio Si quieres Pásame su número Y elevar y cupo Explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarte De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle La forma correcta de hacerte el amor Continuamos con la tercera estrofa Y vamos a repetir casi los mismos acordes Que la estrofa pasada Comenzamos con el mismo acorde de Do Mayor Después seguimos con Recon Séptima Si menor Mi menor Recon Séptima Vamos a agregar un Do Mayor Recon Séptima Y Sol Mayor En toda esta estrofa En casi toda esta estrofa Vamos a tocar el mismo ratio Solamente en el último Do Mayor Y Recon Séptima Hacemos lo que hicimos en la primera estrofa Bajeo Primario Do Radio para abajo En Recon Séptima igual Bajeo Primario Do Radio para abajo Y pasamos a Sol Mayor Bórrame tu número De mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Espero y te quiera mucho, mucho más que yo Después vuelvo a repetir Lo que tocamos en la introducción Para el intermedio Comenzamos con Do Mayor Podemos comenzar con el pequeño arreglo que hicimos Y ya de aquí volvamos a repetir a partir de la segunda estrofa Si quieres pásame su número Y le maricupe explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle La forma correcta de hacerte el amor Y la tercera estrofa Comenzamos igual en Do Mayor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Espero y que te quiera mucho, mucho más que yo Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya servido Que te haya gustado Déjame aquí en los comentarios Qué te pareció el video Si te gustó Si no te gustó Y si tienes alguna canción Que te gustaría que hiciera De tutorial Déjamela en los comentarios Y la tendré en cuenta Para el próximo video No olvides ver mis otros videos Porque puedes ver Lo que no hayas visto Y te puede servir Y no olvides suscribirte Y seguirme en mis redes sociales Para que no te pierdas Nuevo contenido Estoy en YouTube Facebook Instagram Y TikTok Como Abraham Navarro Tutoriales Hasta la próxima Muchas gracias